Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saías. Hoy hablaremos del sucesor espiritual de una de las franquicias más queridas del mundo de los videojuegos, Banjo Kazooie. Un juego que nos hizo pensar, divertirnos y disfrutar de un mundo de aventuras cuando éramos pequeños y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y ahora, de los creadores de tan increíble franquicia y exmiembros de la compañía Red, fundaron el estudio Playtonic Games y gracias a uno de los kickstarter más exitosos de la historia, viene uno de los juegos que nos hará recordar lo que era frustrarnos. No saber qué hacer en el juego y pasar innumerables horas investigando cada nivel y sus rincones más oscuros, para peinar todo el mapa de cuanta ch*** cuantas cosas estén en el mapa. Ya saben, notitas, florecitas, moneditas, piezas de rompecabezas y esas cosas. Porque al parecer para estos desarrolladores de videojuegos lo primordial es saciar primeramente nuestros trastornos obsesivos compulsivos. Esto es Xenonetes, por Xenomenoide presentando un juego que nos volverá a los mágicos días del ayer, a la década de los noventas, a las franquicias con mascotas, a las plataformas en 3D. Yooka Leili. Adelante, por favor. Yooka Leili es la forma de Playtonic Games de traernos la tan ansiada secuela de Banjo Kazooie sin violar derechos de autor. Yooka es un camaleón y Leili un murciélago hembra. A diferencia de otras personas, Yooka nunca se comería a Leili por miedo de generar una pandemia, por lo que son mejores amigos. La historia es simple. Dos amigos tienen un libro muy especial que piensan vender ya que sienten que ganarán una buena lanita con él, cuando de pronto es absorbido por la malvada corporación de las Torres Ivory. El libro, en un momento de desesperación, arranca todas sus páginas y las distribuye por toda la colmena, las cuales tienen conciencia propia porque, bueno, en este tipo de juegos desarrollado por este tipo de frikis, todas las cosas pueden tener ojitos y conciencia propia. El trabajo de nuestros amigos será recuperar las páginas del libro especial y salvar al mundo de los temibles planes del CEO, Capital V. El juego es un plataformero 3D típico donde usaremos a Yooka Leili. Cada uno con sus habilidades, Yooka podrá hacerse bolita e ir más rápido, lo cual consume energía, la cual se recuperará sola, o atrapar mariposas también tendrá su lengua para comer diferentes frutas que le darán ciertos efectos como lanzar fuego, hielo o agua, o poder convertirse en un dulce de camaleón de miel, o de acero, plomo, lo que sea. También podrá usar su lengua para comerse a las mariposas y recuperar su vida o jalar obstáculos. Leili nos ayudará a caer con estilo, volar, usar hondras ultrasonicas y mentarles la madre a los enemigos porque Leili no se aguanta nada. Al inicio tendríamos habilidades básicas, pero eventualmente podremos comprar más habilidades contra usar una serpiente que se ve que está metida en cosas muy serias. Para esto tendremos que recolectar plumas de las 200 que hay regadas en cada nivel. Si amigos, estamos hablando de un juego de plataformas donde su principal ingrediente es el colectatón. Para poder explorar cada nivel al 100% necesitarás dos cosas principales. Ampliar los niveles a los cuales se les llama grandes tomos y comprar todas las habilidades que esta lombriz te va a vender, a cambio de las plumas que encontrarás en cada nivel. Pero no te preocupes, no vas a necesitar las 200 plumas de cada nivel para conseguir las habilidades. Aunque sabemos que como estás bien loco vas a quererlas conseguir todas. El juego se compone de 5 mundos que podrás ir desbloqueando conforme las páginas se vayan recolectando. Cada uno tendrá una forma básica y una forma extendida, que es la forma del juego de invitarte a rejugar y hacer backtracking. Para extender cada tomo y poder disfrutar cada mundo al 100% solo tendrás que pagar con las páginas o Pages. Así es, páginas y plumas, así es como funciona la economía después de la pandemia. Cada nivel consta de 25 páginas que como es común en este tipo de juegos tendremos que encontrar haciendo varias cosas en el nivel, resolviendo rompecabezas, ayudando a animales fantásticos, consiguiendo cierta cantidad de objetos y básicamente siendo un buen samaritano. El juego obliga a pasar cada nivel dos o tal vez más veces si eres muy desordenado por cuestiones de habilidades dándole una jugabilidad bastante extensa, tal vez demasiado para algunos. Cada nivel contiene ciertos minijuegos por default, como nuestro amigo rextro 64, un simpático rex poligonal que nos recuerda a la consola de 64 bits donde la magia comenzó, y quien trabaja en la torre haciendo juegos viejitos, el cual nos dejará probarlos si le damos un token escondido en cada nivel. El reto estará en jugarlos dos veces, uno para familiarizarte con el juego y otro para batir el récord de rextro. Todos los juegos son muy divertidos, salvo alguno que me llegó a dar dolor de cabeza, pero bueno, de allá afuera todos son muy divertidos. También encontraremos a nuestro amigo Kratos, dios de las minas. El señor no es Kratos, es Kartos, el cual es un carro de mina que nos pedirá siempre dar una vuelta con él mientras intentamos conseguir cierta cantidad de puntos o gemas. Eso nos recuerda siempre a los juegos de Donkey Kong Country donde también había niveles de rieles sobre un carrito de una mina. Controlar a Kartos nos recordará mucho a los juegos de nuestra niñez, tal vez demasiado. Contando la frustración de lo difícil de controlar el carro, medir los tiempos y tener que repetirlo una y otra vez si te quedaste a una gema de conseguir el reto. Demonios, tantos años de tecnología avanzada y seguimos sufriendo por el manejo y el diseño de controles. ¿Qué es esto, los años noventas? El juego como en Banjo-Kazooie nos permitirá transformarnos en diferentes cosas a lo largo del juego. Esto con ayuda de la Doctora Puss, o Doctor Puss. Una doctora ex empleada de la torre con manos y boca de gomita, digo de pulpo, que nos pedirá en todos los niveles una molécula para que la máquina de transformación funcione. Las transformaciones, aunque innovadoras y diferentes, se sienten a veces muy inútiles y solo sirven para una o dos cosas en los niveles. Aparte de no ser tan divertidas o memorables como la abeja en Banjo-Kazooie o el dinosaurio en Banjo-Tooie. Tal vez la única que podemos considerar como memorable es la del nivel también menos memorable de todo el juego, que es el casino. ¡Uff! ¡Get to the choppa! También podremos desbloquear ciertos tónicos a lo largo del juego gracias a Bendy. Una especie de refrigerador o lavadora gigante o hielera de unicel. No sabemos, pero que nos dará un pequeño extra, ya sea una mariposa más de vida o que nuestra barra de energía dure más. Así como poner el juego en un modo de 64 bits como si fuera el Nintendo 64, lo cual te dará un toque bastante cool y retro. Por último, cada nivel contiene un jefe bastante innovador y divertido que tendrá un buen nivel de dificultad, bueno, ni tan difícil ni tan fácil como nos gusta. Aparte habrá sesiones de preguntas y respuestas que nos recordará esa estresante parte del Banjo-Kazooie que si no han visto en el canal, es momento de que vayan y se diviertan un rato. Para que compartan con nosotros esos momentos que tenemos clavados en nuestras mentes y aún nos causan pesadillas. Bueno, en esta entrega los shows de preguntas no pasarán de una simple referencia al pasado y no te generarán dolores de cabeza. El juego contiene un modo multijugador cooperativo estilo Mario Galaxy o Super Mario Odyssey, es decir, aburrido, donde el segundo jugador solo podrá ayudar a conseguir plumas o cosas de que estén en la pantalla, equivalente a darle el control desconectado a tu hermanito. También contiene un modo versus de hasta cuatro jugadores en local con varios minijuegos, entre ellos los de nuestro amigo Rexro. Sí, amamos mucho a ese chiquitín. Sin duda, Yooka-Laylee es un juego hecho con amor, generado por grandes de la industria y apoyado por fans que aportaron a su creación en el Kickstarter. Nos recuerda a la vieja época de 1998 y porque este tipo de juegos de plataformas en 3D nos volaban la cabeza. Sin embargo, también trae los problemas de esos años en los juegos, como una cámara difícil de controlar, un problema con la profundidad de las cosas que, admitámoslo, nos va a hacer caernos desde muy alto más de una sola vez. Y, tristemente, la falta de originalidad. Pues el juego no deja de sentirse como una copia exacta y tal vez un poco descarada a Banjo-Kazooie con Banjo disfrazado de Yooka y Kazooie de Laylee. Y Capital B como King K. Rook. Playtonic llegó a declarar que este personaje está 100% basado en este personaje. Playtonic, ¿qué carajos? Es un juego muy bien hecho y con muchas extras que te hará disfrutarlo por horas y te regresará a tu infancia. Pero si no tienes tiempo de unos buenos rompecabezas y prefieres acción inmediata, no te recomendamos esta belleza. Xenomenoide le da una tarjeta azul de, es bueno, pero no es para todos. Solamente es para los viejitos o chavos rucos que se quieren sentir jóvenes otra vez. O como juego formativo para las nuevas generaciones. comprenlo o no, ya saben que nos vale, pero por favor, ya dejen de comer morciélagos, quiero salir.